¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué lindo venir a contarles cómo se viene el tiempo para el fin de semana. Por cierto, último fin de semana del mes de octubre que se va a despedir con un tiempo bastante variable de punta a punta en la Argentina. Algunas provincias se preparan para un fin de veraniego, con mucho calor en algunos sectores del norte argentino, parte de la franja central, mientras tanto que en la Patagonia fin de de frente frío. Sí, empieza a ingresar el cambio de tiempo con temperaturas bajo cero. Bueno, pero nos vamos directamente hacia el noreste y litoral. Sábado y domingo de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, eventos que van a incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica. Se acentúan durante el día sábado. Hay alerta, Marisa, por el fenómeno de tormentas fuertes. El domingo empiezan a mejorar las condiciones con nubosidad en disminución hacia la tarde o noche, pero la primera parte puede llegar a tener algo de inestabilidad, un remanente en la provincia de Formosa y de Misiones. Con un ambiente húmedo, pesado, cálido a caluroso, máximas de entre 29, 30 grados y pueden llegar a superar esa barrera de cara al día domingo con viento norte que también va a estar soplando durante el fin de semana en las provincias de la franja central. Un fin de veraniego. Mejoran las condiciones, aumentan las temperaturas durante el día sábado. Un día bastante caluroso, húmedo, pesadito, de nubosidad variable. En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con máximas de entre 32, 33 grados. Primera parte del sábado para La Pampa y Buenos Aires con bastante estabilidad. Luego empiezan a desmejorar las condiciones con aumento de la nubosidad y la chance algunas precipitaciones, algunas lluvias y tormentas aisladas en La Pampa y en el oeste de Buenos Aires. Luego esto va a seguir avanzando de cara al día domingo, afectando al sur de la provincia de Córdoba que puede tener mejoras a partir del mediodía. ¿Qué va a pasar en Buenos Aires? Bueno, un fin de semana realmente inestable. No se descartan las mejoras en el tiempo, con poco cambio de la temperatura. Y sobre el final del domingo llega el cambio de tiempo. Va a ser un fin de de transición porque va a empezar a ingresar frente frío, fuertes ráfagas del viento del sector sur, aumentando la nubosidad, progresivo descenso de las temperaturas y puede dejar en estas cinco provincias algo de lluvias, algo de tormentas. Final del domingo, prácticamente entrada la madrugada del día lunes. Un fin de semana bastante estable para las provincias cuyanas, con cielo cubierto, nubosidad variable, máximas que van a ir en aumento. El domingo un poco más de calor, con viento norte, pero a la espera del vientazo del sector sur, que va a entrar con fuertes ráfagas sobre la última parte del domingo, acentuándose durante la madrugada del día lunes. Precipitaciones en forma de lluvia y nevada en la zona alta de Cordillera de los Andes, con fuertes ráfagas del viento sonda. No es un dato menor que hay alerta amarilla y naranja por ese fenómeno. Viento sonda en la zona, mejor dicho, alta y baja de Cordillera, afectando a la provincia de San Juan y de Mendoza. Viento sonda que también se hará sentir en el noroeste argentino, en la zona alta y baja de montaña, con fuertes ráfagas. Hay alerta amarilla por ese fenómeno. Ráfagas que pueden estar entre los 80 y 100 kilómetros por hora. Un fin de semana cálido a caluroso, húmedo, estable durante el sábado, con nubosidad variable a cielo despejado. Y el domingo va a seguir subiendo la temperatura. Sobre el final de la jornada aumentará la nubosidad de la franja central con algo de inestabilidad. Mientras tanto, que en la Patagonia, frente frío de cara al fin de semana, con progresivo descenso de las temperaturas y vemos este valor en pantalla que nos lleva a un mapa realmente sacado de un mes de invierno. Un grado bajo cero para Tierra del Fuego con la chance de nevadas. Sí, así como lo escuchan. Nevadas que también se pueden extender a lo largo de Cordillera de los Andes, con fuertes ráfagas del viento del sector oeste. Hay alerta amarilla por ese fenómeno y por lluvias, algunas que pueden dejar importantes acumulados en el oeste de la provincia de Neuquén, también de Río Negro, afectando también a la provincia de Chubut con este descenso de las temperaturas y el domingo va a estar aún un poco más fresco con algo más de inestabilidad. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente fin de semana para ustedes y muchísimas gracias.